¿Conoces momentos malvados de Goku? Aunque todos sabemos que Goku es prácticamente un pan de dios, hay algunos momentos que, si no fuera porque conocemos a Goku, diríamos que es todo un villano. Primero, recordemos cuando obligó a Gohan a pelear con Cell, aunque él no quería e inclusive le da una semilla del ermitaño a Cell. Y sabemos que al comienzo Cell le da una buena paliza a Gohan y lo hace sufrir bastante, hasta el punto de que Picoro ya no quería ver más el sufrimiento de Gohan y pensaba que Goku enloqueció. Luego, por siempre querer buscar pelea ha provocado momentos muy peligrosos para la vida de la Tierra, como cuando ocasionó el torneo del poder que podía borrar a todo un universo. Aunque sabemos que todo esto son consecuencias de la inocencia que caracteriza a Goku y de siempre querer luchar contra alguien más fuerte, por lo que no son cosas que él haga de mala fe. Los únicos momentos donde sí hacía cosas de mala fe. Y especificó que venía desde el cuerpo de Goku. Es cuando le cambiaban su cuerpo, como hizo el capitán Hindu y Zamasu.